El programa del ahorro es uno de los principales objetivos y es una misión importante que ha llevado la caja de ahorros de hace muchos años, que es de promover lo que es el hábito del ahorro en los niños, en los estudiantes. Este año nuestra meta es llegar a 160 escuelas a nivel nacional en áreas urbanas y rurales, a través de nuestros colaboradores, quienes son los que están capacitados para llevar ese mensaje de que siempre es importante, siempre se puede ahorrar y ver desde muy pequeño que a través del ahorro también se pueden alcanzar sus metas. No solamente es al acceso del crédito o pidiendo un préstamo que uno pueda adquirir, ya sea un carro, una casa o sus estudios, sino que también a través del ahorro es una forma más económica de hacerla. Lo único que requiere de mucho más disciplina. Si hemos cambiado un poquito la metodología, antes los maestros eran los custodios de los fondos, pero nosotros considerando para prevenir cualquier situación irregular que se pudiera dar, no con los maestros, pero de hurto en el momento que se trasladaban, lo que nosotros hemos hecho ahora es que vamos a las escuelas, abrimos las cuentas y después le ponemos a disposición a los niños, ya sea el caja móvil, que es una sucursal móvil del banco, en donde ellos pueden hacer su depósito o a través de las 274 cajas amigas que tenemos a nivel nacional, en el cual el único servicio que no le cuesta al cliente es el de depósito. ¡Gracias!